Para su gloria, los guerreros He querido soltarlo todo He intentado vivir a mi modo Olvidándome del pacto Que hice un día delante de aquel que en su presencia navidad He querido soltarlo todo He intentado vivir a mi modo Olvidándome del pacto Que hice un día delante de aquel que en su presencia navidad Y es que ese pacto fue con Dios Quien me dijo que pusiera las manos en el darado Que yo era pa' valientes y esforzado Me advirtió que sufriría y que aficiones pasaría Pero que venció al mundo y que conmigo estaría No me puedo dar el lujo de renunciar después de lograr tanto Debo de alcanzar la meta aunque lleguen cien cantos No soy perfecto pero voy camino a la perfección Y si grande es la prueba, más fuerte será el galardón Señor, de ti no me quiero apartar Porque hay vidas esperando que les vaya a predicar Por eso asumo el compromiso, me encuentre como me encuentre Yo quiero vida más allá de la muerte Nada más para la obra que empezó en mí Él la perfeccionará, vida eterna me dará Todas mis lágrimas derramadas un día en lugar Nada más para la obra que empezó en mí Él la perfeccionará, vida eterna me dará Todas mis lágrimas derramadas un día en lugar He querido soltarlo todo He intentado vivir a mi modo Olvidándome del pacto que hizo un día adelante En aquel que en su presencia en la vida He querido soltarlo todo He intentado vivir a mi modo Olvidándome del pacto que hizo un día adelante En aquel que en su presencia en la vida Hoy retomo lo que a mí me pertenece De lo que el mundo parece Aunque siempre es tenor como Jason Viernes 13 La gloria doy solo a Dios que la merece Porque sé que el trabajo me lo pagará con 13 Por lo que proviene de lo alto Es opción que me pone a dar salto cuando lo exalto Mis manos levanto en medio del quebranto Puedo ver el mando del santo Oye, es que apartados de él nada podemos hacer Todo con él y nada sin él Así de simple Misterio on the beat Este es Danny de León Para su gloria Los guerreros de mixtape DJ Mario FTM Radio Sonando música que no contamina Mi caminar is coming 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 Gracias.